Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Les habla Daigonon. Hoy vamos a ver unos datos muy interesantes del juego, muchachos. Estos datos hubiera querido un montón al inicio del juego, pero bueno, cosas de la vida. La cosa es que estos datos lo ha hecho un main que ya he hablado anteriormente en otros vídeos que se dedica a hacerle datamineo al juego. Ya saben qué es datamineo, es entrar al juego, a los datos base, esto hay que saber de programación, sacar porcentajes, cositas, y básicamente el main, con los datos que sacó, ha creado una tabla, ¿ok? Con esa tabla, ¿qué podemos hacer? Es muy útil, se los voy a dejar en la descripción y todo eso. Podemos saber la probabilidad de cuando te sale una legendaria, qué tantos chances tenemos de que sea triple stat o doble stat, pero con el porcentaje de qué tan alto y de qué tanto nivel nos va a salir los stats. Ya saben, para farmear o no, en tal nivel, y esto todo dependiendo de qué tanta diferencia hay entre tu paragón y el paragón del servidor. Bien, vamos a la calculadora. Ok, muchachos, aquí está la calculadora, pero sé que no la ven bien, así que voy a mover la cámara. Ok, yo creo que ahí debería de estar bien. Bien, como pueden ver, cuando está color naranja estamos viendo legendarias, y cuando está verde estamos viendo los sets de conjuntos. Y hay una variante aquí, y ahorita vamos a tocar el tema. Primero vamos a ir con los sets, ok, los verdes, los que no cuesta conseguir la vida. Primero explico la primera columna. La primera columna nos da un porcentaje de qué tantos ítems, perdón, de que cuando te cae una legendaria, cuál es la probabilidad de que te salga ya sea dos o tres stats, pero de que te va a salir entre niveles 587 y 651 de poder. No se raye mucho, es simplemente como su propio nivel que manejan las legendarias en sus propios stats. Esto del nivel de los stats básicamente son estos números, ok, no directamente son 300 o tantos y demás, es un nivel que manejan estas legendarias, ok. No tiene que ver mucho el requisito del paragón, esto ya saben cómo funciona, es más de lo que tiene que ver de qué tan buenos números va a tener, es como un nivel que maneja el propio juego. Así que esto lo vamos a tomar como un nivel propio que tienen las legendarias, ok. En este caso continuando. Imaginándonos que estamos en infierno 7, porque se supone que es donde está la mayoría o está empezando a entrar la mayoría, más que todo, así que vamos a quedarnos. Infierno 7, nuestro paragón va a ser exactamente igual que el nivel servidor, esto es para suponer, ahorita voy a poner los reales, vamos a hacer pruebas. Tengo 82% de probabilidad de conseguir un ítem completamente meh, estos son los ítems que agarras y dices meh, o sea, ya tienes esta legendaria para empezar o tal vez no, es un poco raro eso, de hecho, a no ser que no hayas farmeado mucho, pero son las que directamente las mandábamos al herrero y era como meh. Cuando cae una legendaria ya sabes, ya estás acostumbrado y dices, ojalá me sirva porque me sale basura. Pues es 82% de que esté en esa basura, porque va de 587 hasta 651. La siguiente columna va de, sea de 2 o de 3 stats, una legendaria verde, repito, pero que tenga 15% de estar entre más nivel, entre 651 nivel ítem a 699 nivel ítem. Obviamente estos son muchos más números. Esta penúltima de acá ya son los porcentajes más bajos, porque esto ya es sí o sí 3 de 3 atributos, pero de que ya te salen niveles más altos, de 699 a 725 ítem level, 2%. Y por último, la última columna, son de esas legendarias que rara vez identificas y te sale al medio objeto legendario identificado extraordinario. Algo así te sale. Yo creo que todos recuerdan. Y es como, what the fuck, man, ¿qué es eso? No entiendo, ¿verdad? Y es prácticamente esto que te ha salido uno de estos dos ítems que está en niveles altos, 725 a 737. Ojo, aquí quiero recalcar este 737, que es el nivel cap del servidor 480. Si esto lo subo, los porcentajes van a ir bajando. Y aquí es donde empezamos a jugar. Esto primero con los verdes, más que todo. Si yo me pongo nivel 400, digamos, este 1% me ha bajado a 0.4. What the fuck? O sea que, con esto, yo creo que automáticamente han entendido todos de que mientras más bajo nivel del paragón estemos, del nivel paragón del servidor, nos van a dar más basura. ¿Ok? Así que, centrarse en estar exactamente al mismo nivel que el servidor y sus porcentajes de encontrar ítems de mejor calidad va a subir un montón. Pero, ¿qué pasa si justo un nivel me falta? Digamos, vamos a poner 79. Me bajó 0.1%. ¡Wow! O sea, no te perdona ni un nivel el servidor. Y de aquí va a ir bajando de a poquito. No te va a ir quitando mucho, pero sí te va a ir bajando. Así que, lo óptimo de cómo se debería jugar Diablo Immortal es estar exactamente al mismo nivel del servidor. Esto, para los ítems verdes. Quiero recalcar, esto es para los ítems verdes. En las legendarias cambia. En las normales. Pero antes de ir ahí, quiero demostrar esto. ¿Qué pasa si me voy a paragón 500? Sigue 1% ítem máximo 737. Recuerden esto. 737 el ítem máximo porque no se puede pasar al nivel servidor. En las verdes. En las verdes. 737 y los porcentajes no varían. Ni los niveles de las legendarias. Si me voy a 800, súper exagerado. Súper por arriba. Es imposible, pero vamos a ponerlo. Igual, 737 no ha subido nada. De aquí podemos concluir de que en las verdes no te conviene estar sobre nivel porque no es contraproducente, pero simplemente da completamente igual que estés al mismo nivel. Da igual. En las verdes da igual estés más nivel o al mismo nivel. Pero si estás menos, ahí sí F. ¿Pero qué pasa con las legendarias normales? Y aquí es donde hay un cambio. Porque si me voy a niveles, digamos, 500, ha subido a 761 ítem level. Así que, ¿estar por encima del servidor? Sí, te adelantas. Te adelantas en cuanto al nivel de tus legendarias. Se nota mucho. Pero, de hecho, vamos a exagerar esto. Te voy a poner 800. Ya está, ítem level 1097. Pero los porcentajes siguen exactamente sin moverse. No se mueven para nada. Así que, lo único que se mueve es el ítem level. No estoy seguro hasta cuántos niveles puedo superar al servidor. Me parece que eran 10 o algo así. Así que, digamos, 490. Listo, 10 niveles de diferencia que estamos por encima del servidor. Nos da un cap de 479 de ítem level. Lo más alto que podemos conseguir. No podemos conseguir nada mejor. Infierno 7 legendarias. O sea que, sí varía algo cuando son legendarias y cuando son ítems verde. Los ítems verdes son estáticos. No importa si estás por arriba. No vas a conseguir nada mejor. Si es que te sale este 1%, claro. Y la variencia que hay que tomar aquí entre 725 y 737. Te puede salir uno de 725 o 737. El farmeo está ahí. Así que, si están por encima del nivel del servidor. Las legendarias es más recomendable farmear. Porque tienes como que más chance de que te salgan ítem level mucho más adelantado. Que cuando serían las legendarias verdes. Pero cada quien, claro, juega a su forma. No quiero también presionar mucho. Pero para un jugador más tranqui y más relax. Pues, men, tienes que estar al mismo nivel que el servidor. Y punto. Con eso vas a tener los mejores porcentajes de hallazgo. Que es lo que más nos importa a todos. Ver esto luego de tanto tiempo de haber jugado. Conviene estar por encima del nivel del servidor. Si vas a farmear legendarias. Y los porcentajes ya estás viendo. Que no es muy para alegrarse. Muy interesante, muchachos, esto. Así que, les dejo la tabla, por supuesto, en la descripción. En el primer comentario fijado. Lo que crean al autor. Que lo saqué de Twitter. Después también tiene un Reddit. Lo han puesto en Reddit. También podemos sacar una pequeña conclusión más. Para los flojos que son como yo. Que estoy, yo estoy creo, 462. Y estoy en 480. Está mi servidor, sí. Como ven, esto es un sueño conseguir. 0.7% que me salga buenos ítems. De hecho, todo ha bajado. Es una macana donde estoy. Así que, ¿en qué hay que centrarse? Si no me conviene farmear aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir mi nivel Paragon. Más que preocuparme en subir mi índice. Objetivo, estar al mismo nivel que el servidor Paragon. Para recién tomártelo como más a farmear. Entonces, si estás bajo de nivel. Digamos, 400. ¿Qué tienes que hacer? Subir tu Paragon. ¿Cómo? Misiones diarias. Misiones de inmortal. Misiones de sombras inmortal. El bestiario tres veces al día. El templo de Ibenfad. O sea, men. Tienes que hacer un montón de cosas. Hay cositas para hacer diario. Sobre todo, exprimir el códex. Si quieres subir de nivel. Tienes que exprimir el códex. Esto lo hemos dicho desde que el juego ha iniciado. Y no ha cambiado para nada. El códex siempre ha sido tu mejor aliado. Para el que no sepa, el códex es el librito ese que sacamos. Esto que está aquí debajo de mi personaje. Le damos clic. Y esto aquí dice códice. Esto es el códex o códice. Como le quieran decir. Depende de la traducción. Esto es tu mejor amigo. Tienes que sacar todo. Todo esto es infinito. Sobre todo, si aquí tienes verdes. Pues, si quieres, hazlo. Pero como ya has visto los porcentajes. Si estás bajo level. Yo preferiría que tú ponerme al mismo nivel que el servidor y demás. A no ser que te estén carriando. Obviamente te va a salir más nivel. Pero si te están carriando ya es otra onda. Sabes perfectamente. Yo estoy más tomando en cuenta lo que haces por ti mismo. Así que tomen un poquito en cuenta eso. Obviamente hacer el destacado que yo no he hecho. Estoy bien flojo hoy día. He llegado tarde. De hecho estoy grabando seguido dos vídeos. Quisiera farmear más, men. Pero me falta tiempo. Después tengo que grabar como ahorita. Editar. Y ya termino cansado. La edición es bien pesada. Mi computadora no es de la NASA. Así que hace todo lento. Y la computadora está ocupada. Men, es jodido. La pienso mejorar luego para que pueda hacer las ediciones más rápido. Y pueda jugar de verdad. Porque mi tiempo se me va a editar en serio. Así que muchachos. Espero que les haya servido esta información. Es muy interesante la verdad saber esto. Espero que tengan mejor más, más claros sus objetivos en cuanto al juego. Sobre todo los que están por atrás. Así que muchachos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y suscríbanse. Compartan el vídeo. Otras cositas genéricas de youtuber. Y nos vemos en el siguiente vídeo. O directo. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.